Muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos parece que tenemos un pequeño avance de la próxima temporada y parece que la próxima temporada va a tener temática de samurai comento esto es un pequeño avance y tal vez pueda ser un poco más distinta a la temporada siguiente pero es lo que tenemos ahorita y comentando sobre esto recuerden que vamos a tener regreso la mítica de la colaboración Y cuando se lanzó esa mítica de colaboración tuvimos a Idora de villano que tenía una temática pues bueno de samurai futurista así que posiblemente traten de hacer lo mismo esta siguiente temporada ya que va a regresar la colaboración van a tratar de manejar el mismo contenido de cierta forma Así que posiblemente el villano sea otra vez Idora que regrese y pues haga como no sé parte de la temática que se enfrenten o algo con el personaje de la colaboración esta vez pues seguro van a lanzar su personaje legendario y pues eso será como un diseño mejorado de él Veremos que pasa igual comento este personaje llegó en octubre así que tal vez pueda ser que llegue en octubre pero por ser que esta temporada se maneje el tema de samurai tal vez lo agreguen esta vez así que y también por la colaboración comento que cuando se lanzó estos dos personajes pues eran enemigos ¿no? Y también recuerden que algo parecido tuvimos en una temporada que tuvimos a Espetre tuvimos a Idora de personaje y que fue una temporada buena para mí a mí me gustó que tuvimos la mochila de katanas que para mí es una de las mejores mochilas Ya ahorita ya tenemos muchas versiones de colores y todo eso así que ya no es tan especial pero creo que es increíble y esperemos que agreguen un pase igual le agreguen el pase de la colaboración Eh pero veremos que pasa ¿no? Igual de que se trate o que vaya a ser la colaboración de la siguiente temporada porque de momento solamente sabemos que va a regresar la mítica pero no sabemos si va a tener algún especial de otra ruleta o va a tener también otras cositas así que mejor esperar más información Pues bueno chicos yo me despido espero que este video le haya gustado hasta luego bye queens adiós